Música Música Esta tiempo con Yandel Oyo por el milleico Cada paso ñayón es tú Ayer pa' ir usted a ir Ñandere, sabandive Jejimi, Ñandere Cújama, oño y lal Pa' irse pa' oño y juu Mandú gana, me mete Yajasaba y cueñandere Yaño y juu, cada co' e' Cúñare, salgo tú Música 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 Yure me nace, cuña de San Iguatú Yo no sé, a Eva fue, y con lana el pensamiento No hagas lo que tú, los ya pisitos del cuerpo Un peguiaco, ajá, ya lle dejan un rey andé Después de unos cuantos meses, ajá, llevo a cuecer Vete ahí, para la hija, pega esa madre de co Un pecer de cubiague, cuña de San Iguatú